¡Adiós! 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 Y se pierde olvidar de su broma Tengo alma dolorida, ya no puedo sufrir nada ¡Vamos! 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 ¡Aquí está la buena! ¡Aquí está la buena, aquí está la buena! Corazón que te va con el humotador No te digas, Señor 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 Malaya, los ojos negros Vieja en tu pelón No te digas, Señor Si nunca lo hubieran visto No fuera en causa De hierro Que bonito mi gente, que bonito